Lo de la rifa fue muy positivo, pudimos reconstruir la habitación que se prendió fuego y también limpiamos el resto de la casa de los shins que había, porque estaban todas las paredes negras y ahora nos toca la parte de pintar, de lo que es la pintura y los arreglos de masilla que le quedan al resto de la estructura que está como la original. Por suerte la comunidad acompañó, agradecemos mucho a todos Funes y bueno, vamos seguramente a alargar alguna otra rifa para la otra parte que se nos viene, que es la pintura, que también es algo bastante caro, la parte final. Pero bueno, sí, estamos muy contentos y muy agradecidos con todo. Puntualmente más o menos, ¿cuánto pudieron recaudar y qué parte les cubrió? Y bueno, la recaudación nos cubrió un 30% de todo el gasto, fueron alrededor de unos 20.000 pesos y cubrió el 30%. Y nos falta todavía una gran parte, que es la parte de los pintores y todo eso, bueno, sí, que es para eso la otra rifa justamente. Bueno, más o menos está pensado cuándo estarían largando la otra rifa. Y estaríamos pensados para el mes que viene sortearla, o sea que ya a partir de la semana que viene pondríamos a hacer la propaganda de la rifa justamente. Bueno, en tu caso, amigo de la familia, me imagino hace un buen tiempo y con los conocimientos que tenés de eléctrica colaboraste en lo que es este rearmado y este arrancar de vuelta, ¿no es cierto? Sí, sí, hay por ahí muchas cosas que uno no tiene en cuenta. Como él decía, el costo de todo esto es muy elevado porque hubo que reemplazar todas las secciones de cables en las paredes. Además, obviamente los aparatos de electricidad e iluminación fueron descartados. Incluso después, si quieren, adelante les muestro, la parte del aire acondicionado se ha echado a buscar el plástico por la temperatura. Si bien el incendio fue acá, dañó un montón de cosas en toda la casa. Y por cuestiones de seguridad, lo que muchas veces la gente presupone y no se da es que la luz no sea cortada porque el foco de incendio no fue causado por un elemento eléctrico. Entonces, por ahí los peligros son que la electricidad sigue, digamos, en la casa no se interrumpe el suministro. Y hemos tenido ese problema. Así que, bueno, anulamos todo acá. Estamos reemplazando todas las tiras de cable, los puntos, los tomas, los bastidores, todo ese tipo de cosas. Y la verdad que sí, los insumos son de un costo elevado. Pero, bueno, por suerte, como dijo él, la gente está ayudando y está respondiendo bien. Esperemos que, bueno, para la siguiente rifa también tengamos esa colaboración o que, bueno, se acerquen acá a la churrería que los chicos van a estar más que contentos de recibirlos. Bueno, y seguramente cuando empezaste a indagar más en el estado de situación de cómo había quedado todo después del incendio, encontraste que quizás había más cuestiones para hacer hincapié y para seguir trabajando de las que uno pensaba de verlas solamente, ¿no es cierto? Sí, sí. De hecho, lo primero que evaluamos fue que, bueno, que le dimos una mano la vez pasada, fue el tema de los muebles. Hubo que hacer mucho trabajo de restauración, entre ellos pintura, masilla para muebles, tornillos, clavos, todo lo que son las herramientas para trabajar, que eso por suerte ya las teníamos, pero sí hubo que barnizar todo de vuelta porque, obviamente, la temperatura y el hollín arruinó muchísimas cosas. Que uno dice, bueno, es una habitación y ya está. Es toda la casa que se resiente, es toda la estructura, toda la infraestructura también. Entonces, bueno, por suerte, como dijimos antes, hemos sido varios los amigos que hemos venido a ayudar, y tratando de, bueno, cada uno desde su lado con su granito de arena justamente para ello, más que nada. Porque uno también piensa que es una pareja joven que está trabajando, que le pone onda a celebrar todos los días, tiene una bebé. Entonces, por ahí es como que uno se siente incluso un poco mejor sabiendo que puede dar una mano, lo cual es excelente. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Y como decíamos por ahí en la otra nota, con la suerte, por así decirlo, entre comillas, de que pudieron, no llegó a su lugar donde ustedes trabajan, donde tienen la fabricación de los churros, y bueno, han podido seguir trabajando. Sí, por suerte eso sí es verdad, nosotros pudimos seguir trabajando, el local no se vio afectado, y bueno, no, por eso sí tuvimos suerte y no fueron los daños tan grandes como podrían haber sido.